Como es parte de lo que se está instruyendo a través del juzgado de menores y todo eso, porque siempre hay que hacer la debida denuncia, no me cabe a mí decirlo, pero sé que el equipo de psicología acá del hospital, conjuntamente con el servicio social, están recabando ese tipo de datos. En una primera instancia también se hablaba de una posible ingesta de pastillas en un cóctel que habría hecho con alcohol bajo la tutela de un mayor. ¿Esto es así? ¿Se pudo dilucidar esto? Por ahora no se pudo dilucidar eso, y eso es lo que está justamente en investigación. ¿Doctor, son comunes estos casos? No, no, son totalmente infrecuentes. O sea, para darle un ejemplo, nosotros de intoxicaciones de tipo alcohólica o chicos que vienen con intoxicaciones por drogas, tenemos, digamos, hemos tenido no más de 20 casos durante todo el año 2011, y por ejemplo, abuso sexual o intento de abuso sexual hemos tenido casi una cifra triplicada. O sea que, si bien es un problema que empieza a ser emergente en el hospital, no por la cantidad, sino por las circunstancias. Es decir, chicos muy chicos, que bueno, que en general los trae la policía o quizás algún familiar en alguno de los casos, en donde consumen o inhalan pegamentos o consumen algunas drogas de baja calidad, o bueno, y el tema del alcohol en algunos casos. Normalmente con el tema del alcohol, es un fenómeno, digamos, que va creciendo, ¿no es cierto? Es algo que... Sí, bueno, ya sabemos que esto es así. Quizás nosotros vemos la punta del iceberg de aquellos chicos que, bueno, por alguna razón los padres toman conocimiento de esto o porque de alguna manera estos chicos quedan en situaciones complejas en la calle y son encontrados por la policía o porque se llama algún servicio médico porque los notan, digamos, con alguna conducta en especial. Sí es importante recalcar esto, que como padres tenemos el deber de acompañar a nuestros hijos adolescentes. Sabemos que la oferta del alcohol hoy es una cosa que es prácticamente inmanejable, aún con todas las posibilidades que se puedan hacer a través de los organismos gubernamentales en esto de la prohibición de bebida alcohólica. Uno habitualmente ve a chicos comprando alcohol, uno lo veo en mi barrio a veces de que van chicos de 5 o 6 años con una botella de cerveza a comprar y se les vende, ¿no?